Hola, mi nombre es Rodolfo Andrés Rueda Parra, soy docente de la institución educativa José Prudencio Padilla, CAS de la ciudad de Barranco de Armeja. Este video lo he realizado con motivo de dar un paso a paso en el producto digital que he elaborado para que sirva como base en la profundización de cada una de las temáticas vistas en clase. Observaremos cada una de las pestañas y cuál es la función de cada una de ellas. En la página principal del blog físicaymatecast.blogspot.com observamos el video de presentación que estamos transmitiendo en este momento. En la parte de arriba observamos todo lo referente a las pestañas de nuestro interés, dividido en cada una de las secciones que deberemos explorar dependiendo nuestra necesidad. Después de que ya sabemos que la página principal está compuesta por el video de presentación, los datos del docente, la foto del perfil, podemos empezar a ingresar en cada una de las pestañas. La primera es avatar, damos clic, llegamos a esta pestaña donde relacionamos un avatar que describe a la persona, en mi caso, a la persona que les está hablando. Se escribe a la persona que elaboró el blog por medio de esta herramienta y accederemos a ella dando clic en el gráfico. Nos abrirá otra ventana de la herramienta Bucky y daremos clic en Play para empezar la reproducción. Ahora, después de poder observar el avatar creado, podemos devolvernos. Vamos por medio de la flechita, de nuevo hacia el blog. En el blog, volvemos a subir a la parte de arriba a las pestañas y damos clic a línea de tiempo. Inicialmente se trabaja una línea de tiempo en la entrada que se relaciona con los primeros hechos destacados en las matemáticas. Al dar clic nos lleva también a la herramienta que con la cual se elaboró en la línea de tiempo y puede detallar cada uno de los sucesos. Nos devolvemos al blog y subimos para ver de nuevo las pestañas. Ahora tenemos el cómic. El cómic, inicialmente uno, está expuesto dependiendo cada temática. En este caso los problemas, está el cómic y habrá más entradas de cómics matemáticos y relacionados con la física. Luego tenemos en la línea de pestañas, elementos multimedia. Esto se va a ir actualizando, pero por ahora manejamos. Manejamos el enfoque del trabajo con las operaciones básicas para sexto grado que es sumar, resta, multiplicación y división. Un video en cada una de las temáticas donde didácticamente se explica al estudiante cómo resolver las operaciones. Al final tenemos unos juegos multimedia para el mismo tema, sumar, resta, multiplicación y división. Tenemos dos juegos que al dar clic directamente nos lleva a la página del juego y podemos realizar la actividad con el estudiante. Eso tiene una puntuación y puede practicar el estudiante. Nos devolvemos. Por último tenemos en la línea de pestañas la navegación. La navegación es una línea de hipervínculos que nos lleva a cualquiera de las pestañas directamente. Si hemos perdido el sentido del curso del interés, vamos a navegación y encontramos todas las pestañas o todas las subpestañas que se pueden ir elaborando cada vez que se va actualizando el blog. Entonces si necesitamos ir a la pestaña línea de tiempo, damos clic y observamos línea de tiempo. En cada una de las pestañas hay una página principal, un hipervínculo para devolvernos a la página principal. A nivel general el objetivo de este blog, como les comentaba, era profundizar, analizar desde otra perspectiva los temas, que el estudiante tenga una segunda opción para que retome el tema, para que profundice, para que analice mejor las situaciones. Y la otra intención es ir actualizando dependiendo qué temáticas o qué enfoque se le dé en la clase de matemáticas y de física para los diversos grados en los cuales me encuentro desempeñando. Eso es todo y espero que lo aprovechen y que sea de su agrado. Cualquier comentario les doy a la orden. En los datos del docente encontrarán el perfil con mi contacto en el cual fácilmente se pueden relacionar o contactar conmigo para cualquier sugerencia para mejorar el producto digital. Les agradezco su tiempo.